En el caso es el prospecto de Segin, güey, también tienen la calle ganando muy respeto. ¿Qué onda? ¿Estamos acá en Palermo? ¿Qué? Tranquilos. En pandemia. En plena pandemia. ¿Qué onda la pandemia y la fiti? Hey, corre el más riesgo de que te agarra la policía y te la apliquen más porque hay ciertas restricciones en las calles, pero igual. Hay una fadace muy famosa que dice que el graffiti nunca muere. Contame un poco de vos, ¿cómo arrancaste a pintar? ¿Cómo hiciste tu firma? El primer club que tuve se llamaba P3. Grupo viejísimo, imagínate. Primaria, secundaria. Se desintegró y nada, ahí ya empieza a pintar solo. Son más o menos 12, 11 años pintando. ¿Y arrancaste en la primaria, entonces? Primaria, sí. Primaria, sexto grado, me acuerdo. ¿Y cómo se te surgió, che, güey? Y agarraba y ponía mi nombre en todos lados, mi nombre, pupitere, paredes del colegio, hasta que vi una película llamada Ciudad de Dios. Sí. Sé pequeño. Sí, sí. Y a raíz de ahí empecé con el ZE. ZE, ZE, ZE. Hasta que le empecé a agregar más letras y quedó como ser. ¿Qué podés contarnos del graffiti de Venezuela? Bueno, y el graffiti de Venezuela, más que todo en Caracas, que es mi ciudad, es muy competitivo. Competitivo a muerte. Tapaderas entre crew, grandes crew, taparse completamente, peleas, riñas, diferencias a montón. Pero te hablo hace un tiempo, 2010, 2012, 2012, 2013. Como desde el 2015 para acá ha cambiado un montón la cosa. Hay como más unión con este tema de las migraciones y todo eso. Hay como una unión, entre comillas. Como que la competencia por ese lado se ha calmado un poco. ¿Vos pensás que tenés un estilo de pintar? Y no. Va, no sé. Soy más de... Llego, hago cuatro letras y me voy. No tardo mucho tiempo en la pared. Bomba... Lo que le llaman truck up. Bomba. Relleno, trazo y me fui. ¿Qué tienen en común y en qué difieren el graffiti argentino de Venezuela? Es muy diferente. Me he dado cuenta que en esta ciudad, por lo menos en Buenos Aires, capital, se mueve más la movida del tag. Tipo, todos taggean. Cuando me voy a provincia, zona norte, zona oeste, zona sur, hay otros que le meten al wild, a la bomba, a las tazas, lo que no se le llaman los tazas, que son las letras gigantes. Hay como más nivel fuera de capital. En capital es como más tranca. O sea, es muy poco de tanto graffiti trancado, como diríamos nosotros. ¿Y en Caracas no? ¿Está explotado? No, Caracas explotadísimo. En cualquier parte de Caracas a la que vaya, ves todo tipo de graffiti. Desde un 3D hasta una bomba montado en la última parte de un edificio. El graffiti en Caracas es increíble aún. ¿Para vos es importante tener fotos de lo que pintás? Sí, no, depende. Porque a veces cuando en Caracas, cuando pintás, a veces no tenía ni teléfono, no tenía celular. Tipo, pintaba y ahí quedaba. A veces sí queda como un registro, a veces tomas una foto y ni siquiera la subes, te queda para ti, ¿entiendes? Y es eso. Yo digo que vale más que quede en la pared y listo. ¿Qué notas que cambio de graffiti en estos más de 10 años pintando, yo? Sí, he notado un montón de cambios. Por ejemplo, antes pintaba y buscaba como esa forma como hacerme notar. Pintaba, 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 pintaba aquí, pintaba aquí, más que todo en la zona, en mi barrio. Lo hacía como para llamar la atención. Hoy ya no, hoy tipo pinto y listo. Igual, obviamente, si pintás en la calle es para llamar la atención. Pero ya de otra manera. Antenas como más, como más manijas. Tipo, pintaba aquí, pintaba aquí al lado. Pasa el siguiente día. Digo, tengo pintura. Al lado cae otro bomba y la pego. Hoy no, hoy busco como más. ¿Cómo desplazarme? Pinto en diferentes barrios. Bueno, yo no estoy en Caracas, ¿no? Pero a su lado estoy en Buenos Aires. Y me contabas también, hace un rato, que en tu crew hay gente como vieja escuela y gente más nueva. Sí, hay una diferencia, te hablo más o menos, entre el 2005, 2006, que se creó mi crew, PC. Está Pescado, está Haken, está Soto, está el Yars, está Hueso, que son como los más viejos. Y después, como por decir la segunda generación o la tercera, estamos los más nuevos. Por ejemplo, yo, está Asep, está Queco, Same, que somos como, dirían ustedes, los más pibes. Incluso, los vieja escuelas se mantienen, siguen pintando. ¿Y vos sentaste la crew una vez que ya estaba armado? Sí, exacto, sí, obvio. Imagínate que yo iba al colegio primaria y estos panas tenían rato ya pintando. Claro. Tenían Caracas tomada prácticamente. ¿Y cómo fue que sucedió eso? Y nada, a raíz de que iba pintando, pintando, hundía Haken, que lo considero uno de mis escritores de graffiti, como con más alto nivel, me escribe, tipo por Facebook, me dice, vamos a ver, ¿no?, en Los Palos Grandes, que es una zona de Caracas. Y charlamos un poco. Y no, no sé, yo sí, entré al grupo, me presentaron a varios, y así fui yo. Bueno, me contabas también hace un toque de la inmigración fuerte, ¿no?, que hubo de Venezuela a distintas partes de Latinoamérica desde el 2015, más o menos, decías vos. Y yo digo que vine viendo más o menos desde el 2016 fuertemente, antes ya había migración, pero como 2016 fuertemente, tipo que los venezolanos empezaron a esparcirse por todo el planeta, por el tema de esto de la política, qué sé yo. Esta figura que tenemos por ahí, sea él, creo que sea, sea quien sea, lo estemos pintando y representando. ¿Y te gustaría volver en algún momento? Sí, obvio, sí, a pintar Caracas de nuevo. O sea, Caracas es increíble, man. Creo que sea un grafitero, cualquier grafitero que tiene que escuchar esta entrevista, si tiene una oportunidad de pintar en Caracas, debería ser. Es una ciudad muy peligrosa, tenías que tener mucho cuidado. ¿Y tuviste así secuencias? Sí, obvio. ¿Así peligrosa, peligrosa? ¿Cuál fue la más peligrosa que tuviste? Creo que la más peligrosa fue pintando en un colegio de ingenieros. Estaba con dos amigos, el JET y DEX. Estábamos pintando tipo unas paredes, unas casas, unas viviendas del gobierno. Y cuando terminamos de pintar, nos cayeron como 15 personas con fierros en las manos, palos. Y nada, fue una secuencia donde casi nos dispararon simplemente porque estábamos pintando esa pared. Claro, gente de ahí del barrio. Gente de ahí del barrio y nada, mientras hablamos y se dieron cuenta que también veníamos de un barrio, tipo, mira, somos la misma gente, simplemente estamos pintando, no hay problema. Nos dejaron ir. Pero, sí, en la calle la policía por el menos me ha golpeado, me ha pintado el cabello, me ha robado el teléfono, me ha pintado la ropa, los zapatos, me han lanzado botella. Una vuelta estábamos pintando cerca de la entrada de mi barrio y pasó un tipo de un carro disparando al aire diciendo que estábamos pintando ahí eso y milas y anécdotas. Sí, hay muchas armas. Sí, sí, yo sé que es más fácil conseguir un arma en Caracas que una pastilla para el dolor de cabeza. Y sobre las redes, si hay graffiti, ¿qué puedo decir? No, nada mal, digo que, o sea, pienso que antes tú para ver fotos de graffiti o algo, te hablo, no sé, 2008, 2007, ibas a un ciber y buscabas fotos de graffiti y te esperabas ver graffiti de otros países. Y no está mal, tipo, hoy el día con la facilidad de Instagram puedes encontrar graffiti en cualquier parte del planeta. Tú llegas y metiste una bomba en un lugar súper inesperado y tú subiste tu Instagram y tienes un reconocimiento por eso de un gentío, a mí está bien, no lo veo mal. Siento que no le quita que sea menos graffiti por eso. ¿Y el graffiti para vos es arte? No. No, yo veo el graffiti de esta manera. Hay gente que tipo pinta y dice que el graffiti es llegar a pintar guay, pies a 3D. Para mí el graffiti arranca desde que te paras hasta que te acuestas. Tipo, si eres una persona con dos hijos y haces graffiti, el graffiti está desde que arranca tu día. Tipo, vas a trabajar, rindes el dinero, dices, bueno, me sobraron tantos pesos, mañana compro pintura. Ya eso es graffiti porque estás invirtiendo tiempo, dinero, tú... Planeando. Planeando todo para pegar una pieza o una bomba, lo que sea. Si eres una persona que no tienes hijos y tienes gastos, igual lo piensas. Dices, voy a rendir la plata o por ahí conseguí un látex en la basura, me compro un pote o me roba un pote. Ya eso es graffiti. Para mí todo lo que tenga que... Antes de pintar un graffiti es graffiti. Todo. ¿Cómo ha afectado el graffiti a tu vida personal? O sea, no puedo decir que el graffiti destruyó mi vida, no. Todo lo contrario. He tenido las amistades más increíbles de mi vida, las he tenido gracias a mi graffiti. Por ahí, problemas en mi casa, con mis padres, sí, un montón. Hoy en día creo que a mi papá ni siquiera le gusta que siga pintando. Mi mamá me dice que cómo no es tan bonito, no entiendo qué dice, pero... Está bueno, pero igual ten cuidado con la poli, ¿entiendes? Problemas a mayores, caer en la cárcel, por ahí en una comisaría sí. Pero problemas a mayores, tipo, del juego de mi vida, no. No, todo lo contrario. Me disfruto un montón. Bueno, y hablando de esto, ¿no? De caer en la cárcel o los riesgos, ¿no? De graffiti. Claro. ¿Cómo fue para vos llegar a otro país? O mercantiles de, che, voy a estar viviendo acá y voy a arrancar a pintar y me voy a desenvolver acá. O sea, no fue tan difícil, pero tampoco fue tan fácil. Tipo, cuando llegas a otro país piensas que la ley y la autoridad es más fuerte que en tu país. Y cuando te das cuenta de que es casi lo mismo o puedes pintar más tranquilo que tu propia ciudad, tú dices, no. Imagínate, tengo tres, casi cuatro años acá y empiezo a pintar hace como un año y medio. Claro. Pues es que llegué pintando, ¿no? O sea, le tenía cierto cagazo por los papeles, me deportan o algo. Sí. Porque es muy diferente llegar como inmigrante a un país que como turista. Si hubiese llegado como turista, hubiese pintado el primer día llegando, ¿entiendes? Sí. Creo que ese es como que el miedo. El miedo a que te pase algo en cuanto a lo legal, de que te llegué en un papel, un documento muy importante. Sí, algo feliz y algo triste. No, las personas, güey. Creo que si te digo anécdotas felices, las personas, o sea, radios de graffiti, los amigos que he tenido, las amistades, los momentos. Tipo, terminas de pintar, sale, vamos a comernos algo, vamos a ranchar a algún lado. Y lo más triste, igual, las pérdidas de alguien, ¿sabes? Se te muere un compa que pinta, o tal persona no pinta más y tú dices, pero ¿por qué lo estás pintando más y la rompías, entiendes? Y esa persona te dice, no, me desentendí totalmente del graffiti. Es como que, te llega como una tristeza, ¿entiendes? Porque las puedes seguir rompiendo de una y mil maneras. O sea, creo que en ambas partes las personas te uno va conociendo. Te pasan momentos felices y momentos tristes. En ese sentido, graffiti también es algo social. Sí, obvio. No es como mi ideal cuando viene y me dice, no, ya hago graffiti para mí solo. Tipo, yo pinto solo, voy en la calle pintando solo, siempre ando solo, no ando con crío ni nada, mentira. Tú vas pintando, estás pintando una persiana o algo y se te acerca un loco de la calle y te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes? Ya por ahí estás tú socializando con alguien. Le explica qué estás haciendo. Sí. Tienes una conversación de graffiti con alguien que no sabe, lo estás llevando al mundo. ¿Por qué seguir haciendo graffiti después de tantos años? Y porque creo que la única respuesta a eso es porque me hace feliz. ¿Algo más que quieras agregar? Tipo, que debería abrirse más como ese tema de cuando un extraquero llega a tu país. Porque, nada, aquí me he tomado con varias personas que me han tapado mis grafitis diciéndome, vos no sos de acá, que tal, y nada, si me tapas te tapo. O sea, quien sea, tengas el tiempo que tengas pintando. Sí, sea de la ciudad que sea, sea de la ciudad que sea, sea de la ciudad que sea, sea del barrio que sea, X, lo que sea, sea de la ciudad que sea, sea de la ciudad que sea, sea del barrio que sea, X, lo que sea, sea de la que inventó el graffiti en Buenos Aires y si me tapas te tapo. Tipo, no como de eso. Tengas el respeto que tengo, a que también tengo en la calle ganándome un respeto.